La pesca en la Orinoquía Armado con arco, flechas y arpón, el indígena de la Orinoquía sale en su canoa o curiara y pesca en lagunas aisladas donde hay abundancia de peces en tiempo de verano. Emplea arpón o sagalla para atrapar a los peces grandes que nadan más lejos de la superficie y flechas para los pequeños que nadan más cerca. En ocasiones, su esposa lo acompaña con una cuerda o guaral con anzuelo para capturar a los peces que nadan más profundo. Emplea nylon y anzuelos metálicos, pero antiguamente sus abuelos usaban hilo extraído de las hojas de la palma de kumare y dientes de hormiga jaliji como anzuelo. Las puntas de las flechas o pullas son fabricadas por los propios indígenas con el metal de machetes viejos moldeados a fuego y martillo. También pescan con trampas, grandes y pequeñas, elaboradas con varas y fibras naturales, empleadas de acuerdo al nivel del agua en cada época del año. Una de las más comunes es la nasa, especie de canasto de forma cónica que ubican entre barreras de hojas de palma construidas de lado a lado de ríos y caños. Cuando los peces entran atraídos por el cebo, sus aletas y escamas se estancan y no pueden moverse o devolverse. En verano pescan en comunidad, envenenando momentáneamente el agua de charcos y riachuelos con plantas tóxicas conocidas como barbasco, que asfixian a los peces obligándolos a salir a la superficie. Palometas, cachamas, pirañas, sardinas, bagres, tucunares, zapuaras, entre muchos otros, son la fuente de proteína de los grupos indígenas de la Orinoquía.